en esto se escuchan no es que hay un divorcio en puerta ni inició trámites de divorcio eso es un recurso que ya usa para contestarle a la señora que trabaja en la casa porque ella se vino para acá le había prometido un sueldo que parece que no le pagó y una vuelta y ella le hace todo ese drama me estoy separando de maura no sé para que la señora le tenga lástima eso es por un lado lo cierto que la crisis es real nunca estuvieron bien desde el año pasado que pasó lo de la china que wanda no lo perdonó y quedó parada en ese lugar vos cuando te pasan estas cosas irás para adelante y tratas de olvidarte o lo dejas a un costado y avanzas y ella nunca 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 salió de ese lugar siempre facturándose lo siempre esperándose parece que se llevan para la miércoles él la maltrata ella lo maltrata pero no te hablo de malos tratos ni de golpes ni nada se pelean todo el tiempo se gritan todo el tiempo discutiendo y las amigas de wanda y todo el entorno de wanda te dice que ella lo agarró como trofeo y que no se quiere separar para no darle el gusto a la china así que bueno básicamente es eso una crisis muy 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 profunda y que wanda lo que quiere es quedarse al lado de él nada más que para no separarse y darle el gusto a la china las malas lenguas dicen que si se llegan a separar la china volvería con él eso es incomprobable es lo que ella piensa y las amigas de wanda creo que es todo se me acuerda nomás te aviso